¿Usted participa en esa idea que estamos frente a la discusión de dos grandes modelos? Sí, sí. Centralmente creo que es un punto, es la mayor tensión que tenemos. Si uno dice, a ver, ¿cuál es la tensión? Detrás de los debates políticos, detrás de los debates de ideas, hay un tema central que es la mirada. De los que vinculan un proyecto de país pensado en términos más ortodoxos, en términos de achicar el gasto público, del ajuste, y de aquellos que participan de una idea muchísimo más heterodoxa, vinculada a sostener el gasto público, sostener el consumo de una sociedad, permitir abrir las puertas a políticas redistributivas, como fue una medida tan buscada como la Asignación Universal, que yo creo que es un hito y es un antes y un después. Decía que una de las cosas que solemos decir desde Nuevo Encuentro, discutimos mucho con Martín Sabatella, es esto de decir, compartimos una avenida. Esa avenida que se transita creemos que es valiosa. Y después tenemos muchas cosas para criticar, otras para corregir, otras para agregar en agenda. ¿Se puede lograr consensos parciales, de modo que no todo sea que sí o que no, haya mecanismos en los cuales dirigentes asuman esas responsabilidades de tomar medidas que aunque sea el grupo al que pertenece no lo acompañe? A ver, yo creo que sí. Eso es muy importante. Muy importante. Un ejemplo fue la Ley de Reforma del Matrimonio Civil. Un proyecto, como dijo usted, había dos proyectos que proponían esta iniciativa. Uno de una diputada de mandato cumplido, Silvia Burga, diputada socialista, opositor al gobierno. Así es. Y otro mío, también de un espacio independiente, que podemos acompañar al gobierno en algunas medidas y somos fuertes opositores en algunas otras. ¿Qué va a pasar, en definitiva, con la renuencia clara de los gobernadores que tienen intereses vinculados a la minería, no? Sí, a ver, hubo algo, después del veto de la presidenta, aquel proyecto que era inicialmente de la diputada Maffei, se lo retomó Bonasso, hubo, después de aquel veto, una media sanción del Senado de la Ley Filmus, del proyecto que trabajó Filmus con varias organizaciones sociales, con el Instituto de Glaciología, y sacaron una media sanción. Cuando vino esa media sanción a diputados, el diputado Bonasso quiso retomar cómo estaba la ley de Maffei, esto es, cómo había sido vetada por la presidenta, y se emitieron dos dictámenes. El de Bonasso, que sostenía lo mismo que había vetado la presidenta, y el proyecto Filmus. Quedaron esos dos dictámenes. Por suerte, la verdad, por suerte, porque creo que cada uno de ellos tenía aspectos positivos. Seguramente el proyecto de Bonasso permitía una protección más rápida, más eficaz, porque no demoraba la vigencia de la ley. Pero el proyecto Filmus definía mejor los espacios perigraciales. Lograron entre los dos un dictamen de consenso. Y ese dictamen de consenso se puso a votación, logró las mayorías en la Cámara de Diputados, se aprobó en general, y después se aprueba artículo por artículo. ¿Y ahí? En la discusión en particular llegamos al artículo cuarto. En el artículo quinto, el oficialismo, que había pedido la postergación del tema, y que dice que tiene algunos gobernadores de las provincias mineras que tienen resistencia a ese tratamiento, se levantaron y dejaron sin cuorum la sesión. Para tranquilidad de todos, esta ley va a salir. Digo, va a salir porque, primero, porque ya fue votada en general, y, segundo, porque, aún si no en el oficialismo, tenemos las mayorías necesarias para sancionarla. Creo, además, que ya en Europa fue prohibida la explotación minera hacia el abierto, digamos, el cuidado sobre el recurso natural... Y el agua. Agua. Y la utilización de cianuro. Y la utilización de cianuro en la explotación de minería hacia el abierto son dos cosas que ya creo que están claras. Tenemos consenso, tenemos los votos, así que en la próxima sesión de diputados se completará, sin dudas, la votación en particular. Y yo espero, además, que venga, por lo menos, una gran parte de votos del oficialismo. Tal vez no vienen. Y si no vienen, saldrá igual. Pero vamos a sacar. Muy bien. Qué fuerza, ¿eh? Sí, sí, no, no tenemos dudas sobre eso. Gracias. 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 Gracias.